El Strawberry Fields Together se encuentra en Mount Pleasant, a solo 30 metros de una playa privada en la bahía de Majagua, y ofrece villas y un restaurante. Cuenta con conexión wifi y terrazas con vistas al mar, ambos de uso gratuito. Todas las villas son únicas e incluyen baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Muchas de ellas cuentan con bañera de hidromasaje. También disponen de hamacas y asientos en el exterior para que los huéspedes puedan disfrutar de las vistas al mar y a la montaña. Asimismo, cuentan con nevera y zona de estar. El establecimiento dispone de una cocina compartida para el uso de los huéspedes. Además, se proporciona servicio de traslado previa reserva y aparcamiento gratuito. Las cascadas del río Dan se encuentran a 59 minutos en coche del Strawberry Fields Together. El museo de Bob Marley de Kingston está a 51 kilómetros, mientras que el aeropuerto internacional Norman Manley queda a 70 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.